Y si él fue el primer hombre en la luna, ¿quién fue el primer hombre en amarte? Ok, mal chiste. El primer hombre en la luna es dirigida por Damian Yacel y protagonizada por Ryan Gosling, que personifica a Neil Armstrong. Y nos cuenta la historia y cómo él tuvo que prepararse para poder alunizar. No presenta un lado más humano de Neil, su historia de familia y también una partida dolorosa que lo afectó. El arte de la película te hace sentir en la época. Además vi esta película en 4DX y me sentí en la nave en el espacio y salí, bueno, un poquito mareado. Sentí que yo era el que estaban preparando para ir a la luna. Imagínense eso. Se las recomiendo ver en 4DX. El final no me impactó. Me encantó fue el desarrollo que a pesar de que fue algo lento, fue interesante y emocional. Mi puntuación para esta película es de un 4.2.